Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, la selección de Jamaica empató 1-1 con la de México gracias a las paradas del guardameta André Blake y se ratificó como líder del grupo A de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Leon Bailey convirtió por los jamaicanos del seleccionador Paul Hall y Luis Romo lo hizo por los mexicanos de Gerardo El Tata Martino. El técnico argentino rotó con respecto al encuentro intersemanal ante Surinam por lo que dejó al bético Diego Lainez en el banquillo pero le dio minutos mediada la segunda mitad y la presencia de la media punta del Real Betis se notó de Lainez, de las declaraciones sobre Lainez, de su seleccionador Gerardo El Tata Martino y de su futuro vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Pues bueno, Lainez fue protagonista de dos de las jugadas más peligrosas de los últimos minutos. En el 68 el jugador del Betis hizo un recorte y remató con peligro pero Blake salvó a los jamaicanos lo cual volvió a hacer en el 80 tras otro remate de Lainez. Gerardo Martino jugó ante jamaica con Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Julio Domínguez, Jesús Angulo, Jesús Gallardo, Fernando Beltrán que fue sustituido por Erick Sánchez en el minuto 76, Luis Romo, Luis Chávez, Uriel Antuna, Santiago Jiménez sustituido por Henry Martín en el 76, y Orbelín Pineda sustituido, cambio ofensivo porque Pineda es medio centro, por el media punta Diego Lainez, el jugador del Real Betis, en el minuto 67. A la finalización del encuentro el trata Martino aseguró que las actuaciones de Diego Lainez es de lo más positivo que tuvo México en sus partidas de preparación al Mundial de Qatar 2022 de mayo y junio. Bueno, de hecho, vamos a citar exactamente qué es lo que dijo el seleccionador sobre Lainez porque es bastante revelador, así que quedaos aquí porque es muy interesante lo que comenta. Cito textualmente, El caso de Diego, más allá de haber jugado poco, es el hecho de haber entrenado desde el inicio, prepararse de la mejor manera, ha hecho que en estos dos partidos de la Liga de Naciones tenga buenas actuaciones. Eso es lo que explica, y a pesar de sumar pocos minutos la última temporada con el Real Betis, Lainez fue incluido por Martino en la lista de México para los partidos amistosos ante Nigeria, Uruguay y Ecuador, así como para los duelos del torneo de la CONCACAF ante Surinam y Nigeria, partidos en los cuales a priori México se presenta como favorita. Lainez, que solo fue titular en el encuentro ante Surinam, ante el que provocó un penalti, y entró desde el banquillo en los duelos contra Nigeria y Jamaica, el desempeño en el campo del extremo dejó desde luego muy satisfecho a Martino, quien, eso sí, no le aseguró un lugar en Qatar, y ahí es donde entra el Betis y ahí es donde entra el futuro del jugador. Si os fijáis, muchos movimientos en el mercado de fichajes se producen teniendo en cuenta, teniendo el foco principal en el próximo Mundial de Qatar, así que yo creo que este no será una excepción. Vuelvo a citar a Gerardo del Tatamartino, actual seleccionador mexicano, sí, el exentrenador del FC Barcelona. Dice, yo creo ha sido bueno lo de Diego, pero no hay que apresurarse, queda tiempo por delante de cara al Mundial. Hemos hablado con él y él tiene claro lo que tiene que hacer en el futuro y la búsqueda de un equipo que le garantice minutos. Bueno, declaraciones muy claras de Gerardo del Tatamartino. Martino sabe que Diego Lainez tiene que buscarse un equipo en el que tenga minutos de cara a la próxima temporada. De momento no están sonando nombres de conjuntos posibles para Diego Lainez, pero desde luego una cesión a algún equipo de la Liga que le pueda garantizar minutos no estaría nada mal, incluso buscar alguna otra Liga Europea, o muy, muy a malas, regresar a la Liga Mexicana, pero desde luego que si Diego Lainez quiere estar en el Mundial va a tener que buscar equipo, lo está haciendo. Tatamartino ha hablado con él y así lo han concluido, porque así lo ha dicho el mismo seleccionador en rueda de prensa, así que solo falta por ver a dónde se va. El media punta del Real Betis, un jugador que además yo creo que Pellegrini lo puede echar de menos la temporada que viene, más que nada porque el Betis va a disputar tres competiciones, va a volver a disputar la UEFA Europa League, y sobre todo teniendo en cuenta la dosificación más que necesaria de su plantilla, Diego Lainez aportaba electricidad, era un jugador muy enérgico, rápido, habilidoso, no especialmente un goleador, pero sí un futbolista muy desequilibrante, cuando he dicho el término de la electricidad me refería a eso, que es un jugador muy enérgico, muy driblador, jugador que realmente puede revolucionar partidos, en este caso saliendo del banquillo, pero donde vaya desde luego que será titular, porque es un jugador con un potencial brutal, y allí donde tenga minutos pues no tengo ninguna duda que la va a romper y que va a estar en el Mundial de Qatar. Seguiremos la situación del futbolista Diego Lainez, actualmente aún en las filas del Real Betis, que yo creo que eso sí debería provocar su salida en forma de cesión, porque yo creo que el mismo Pellegrini y el mismo Antonio Cordón saben del potencial de la Azteca. Esta es mi opinión, me falta, eso sí, leer la tuya en los comentarios, y te pido ya para terminar que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Como siempre, muchísimas gracias por seguirnos.